Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. En este tiempo final en el que nos encontramos, varias personas están hablando que en la fiesta de las trompetas que celebran los judíos el próximo mes de septiembre, se puede estar dando el arrebatamiento de la iglesia y el inicio del fin del mundo. Pero, ¿será cierto esto que están diciendo? ¿Será que la Biblia dice que en la fiesta de las trompetas vendrá Cristo por su pueblo? Pues bien, en este video vamos a analizar este tema, ya que es muy importante que ustedes conozcan desde ya si el próximo mes de septiembre inicia o no el apocalipsis. Miraremos por la Biblia cuándo es que vendrá el juicio de Dios para este mundo. Para iniciar, empecemos por analizar muy bien el por qué varias personas en el mundo creen hoy en día que el rescate que hará Cristo en las nubes del cielo, junto con el inicio del apocalipsis, se podría dar entre el 25 al 27 de septiembre de este 2022. Pues bien, para comprender todo esto, debemos de entender muy bien que el mismo Señor Jesús viene cumpliendo en orden cada una de las siete fiestas del Señor. Durante su primera venida, Cristo cumplió las cuatro primeras fiestas. La primera fiesta, la Pascua, el día de su muerte en la cruz. La segunda, los panes sin levadura, cuando su cuerpo que fue partido por nosotros fue sepultado. La número tres, los primeros frutos de la cebada, el día que resucitó entre los muertos como primicia para Dios. Y la número cuatro, Pentecostés, el día que cayó el Espíritu Santo, la lluvia temprana sobre sus discípulos. Ahora bien, si Cristo cumplió ya las cuatro primeras fiestas, eso quiere decir que la siguiente fiesta, cumplir, es la quinta fiesta. Fiesta en la cual, según varias personas, Jesús volverá como ladrón en la noche a rescatar a su pueblo en un día y hora que nadie sabe. Esa quinta fiesta es la fiesta de las trompetas, la fiesta del toque del shofar, fiesta que en hebreo es conocida como Yon Teruah, que significa día de alarma. Esta fiesta de las trompetas es la única fiesta que se celebra el primero del mes. Por lo tanto, también se le conoce como la fiesta de la luna nueva. En la antigüedad, era difícil saber cuándo se empezaba a ver la luna en el cielo y al día de hoy todavía se tiene esa incertidumbre, por lo cual se seleccionan dos días para celebrar la fiesta. Debido a esto, es que la fiesta de las trompetas comenzó a conocerse entre los judíos como Yon Haquesek, que en español es el día escondido, pues es la única de las fiestas que se celebra en un día y hora que nadie sabe. Es por eso que muchas personas asocian esta fiesta con las palabras dadas por el Señor Jesús acerca de que nadie sabe el día ni la hora. Además de esto, también asocian las palabras dadas por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 con la fiesta de las trompetas. Verso 51 He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, muchos creen que esta final trompeta que dice el apóstol es una referencia directa a la fiesta de las trompetas. Con base en estos argumentos y en los acontecimientos que se han venido dando en el mundo, es que muchas personas tienen la fuerte creencia que en la próxima fiesta de las trompetas que se celebra entre el 25 al 27 de septiembre, según el calendario judío, es que se podría dar el fin del mundo y el arrebatamiento, lo cual desde mi punto de vista no es correcto, ya que las profecías bíblicas indican otra cosa. Para iniciar, quiero asegurarles firmemente que la verdadera fiesta de las trompetas no es entre el 25 al 27 de septiembre de este 2022, ya que el calendario judío actual está errado. El calendario judío actual está diseñado para ocultarle la verdad al mundo, ya que ese calendario judío actual que muchas personas siguen está adelantado un mes respecto al calendario bíblico establecido por Dios. Y es que como se lo he dicho en vídeos anteriores, el inicio del año bíblico se da solamente cuando el sol da la vuelta completa por las doce constelaciones del cielo. Y solo hasta que el sol ingrese a la primera constelación, la constelación de Aries, la del carnero, constelación que está asociada a la fiesta de la Pascua, es que puede iniciar el año bíblico. Así lo dejó escrito en el siglo I el historiador judío Flavio Josefo, quien conocía muy bien la historia del pueblo judío. Él dijo que el pueblo de Israel salió de Egipto cuando el sol se encontraba en la constelación de Aries. Ustedes mismos lo pueden investigar en el libro Antigüedades de los judíos, libro 3, capítulo 10, párrafo 5. Y es que Dios dejó al sol, la luna y las estrellas como señales para los tiempos. Son los astros los que determinan los días, los meses, los años y las estaciones. Así lo dice Génesis capítulo 1. Ahora bien, sabiendo todo esto, miremos si el comienzo del año que estableció el pueblo judío para este 2022 es correcto o no. Como ustedes pueden ver en esta imagen, el 2 de abril de 2022, día de luna nueva, el sol estaba todavía dentro de la constelación de Pisces, lo cual nos indica que no había terminado de dar la vuelta por las 12 constelaciones. Por ende, ese día no podía iniciar el año bíblico. Se debería de esperar hasta la siguiente luna nueva, la cual se dio el 1 de mayo. Y tal como lo ven en la imagen, el sol efectivamente ya se encontraba en la constelación de Aries, lo cual nos indica que esa luna nueva es la luna del comienzo del año. Entonces, con base en esto, la verdadera fiesta de las trompetas, según el calendario bíblico, se celebra el 25 de octubre, día del eclipse parcial de sol. Pero a pesar de que ya conocemos cuándo es que se celebra la verdadera fiesta de las trompetas, en este 2022, eso no indica que en ese día vendrá Cristo, ya que bíblicamente el arrebatamiento no se da en una luna nueva. El rescate se dará, es en una luna llena de sangre, justo cuando terminen los tres días de oscuridad, y se abra el séptimo sello. Así lo dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, el sexto sello. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los tres días de oscuridad, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, el arrebatamiento durante el séptimo sello. Aquí la Biblia es muy clara, Cristo viene por nosotros, luego que la luna llena se oscurezca, y no de su luz, y se vuelva sangre, y no durante una luna nueva, que es lo que hoy en día piensan las personas. Ahora bien, también recordemos que el día ni la hora que dice la Biblia, el cual nadie sabe, no hace referencia a la fiesta de las trompetas, ni tampoco al arrebatamiento, ya que la hora que nadie sabe, en la cual regresa Cristo, es para la batalla de Armagedón. Es ahí donde Él vendrá como ladrón, ni el mismo Señor Jesús sabe a qué hora vendrá en un caballo blanco, sólo el Padre lo sabe. Les invito a que ustedes mismos lo puedan comprobar en sus Biblias, en Apocalipsis 16, 15. Y sólo cuando Cristo venga en Armagedón, es que Él va a cumplir las últimas tres fiestas que faltan, la fiesta 5, 6 y 7. Para finalizar, tampoco el apóstol Pablo se refería a que la final trompeta significara la fiesta de las trompetas, o la séptima trompeta, como otros creen. La palabra final trompeta es el nombre encriptado con el cual el apóstol Pablo hace referencia a la fiesta de Sukkot. Y es que según el libro de Números, en el capítulo 10, verso 10, dice que en cada una de las siete fiestas solemnes, se debe de tocar la trompeta como señal. Y dado que Sukkot es la última fiesta de las siete, entonces también es conocida como la fiesta de la final trompeta. Entonces podemos concluir lo siguiente, el arrebatamiento y el día de la ira del Señor no se dará entre el 25 al 27 de septiembre, como están diciendo por ahí, porque ese día no es la verdadera fiesta de las trompetas, ya que el calendario judío está adelantado un mes respecto al calendario bíblico. Además de esto, la Biblia dice que sólo después que se cumplan las siete semanas de Daniel, es que vendrá Cristo, y no antes. Esas siete semanas de Daniel sólo se cumplen el 24 de octubre, y luego de que se cumplan esas siete semanas, en alguna luna llena de sangre, se dará el arrebatamiento y el día de la ira del Señor. La venida de Cristo es durante la fiesta de Sukkot, que es la última fiesta donde se toca la última trompeta. Todo eso se lo digo para que tengan una idea clara de cuándo puede ser el Apocalipsis. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.